Buenas tardes, pues estamos aquí haciendo esta entrevista en nombre de nosotros y dándole gracias también a Buenas Cosas por hacer posible nuestra expedición al Mirador, que fue muy mágica y llegamos encantados y fue una experiencia fuera de lo que jamás hubiésemos imaginado en cuestión de... fue algo bien grandioso para nosotros, estar rodeado de tanta naturaleza y de mucha gente bonita, muchos animales, naturaleza en todo su apogeo y hemos sido muy bendecidos y también a nuestro guía, queremos darle las gracias también por habernos acompañado durante cinco días de caminata intensa y pues... Nada, estamos muy agradecidos con esta experiencia de conocer la fauna y la flora del PT, de poder pues acampar durante cinco días en la selva y ya pues conocer todas las cosas que habitan y las rodean y conocer todos estos monumentos arqueológicos de los mayas, sus templos, sus construcciones y para qué fueron construidas y todo fue muy especial y muy bonito gracias jajaja jajaja